A partir de este lunes, comenzó en operación el número de emergencia 911, que se instituirá al 066. Sobre este tema, la ciudadanía dijo estar enterada del cambio, aunque algunos otros no sabían del tema. Pues no lo sabía. No. ¿Es el que acaban de cambiar, no? ¿El 911? No. ¿066? Bueno, leí que ya se había cambiado al 911, ¿sí? Algo así leí en Face. Sí había leído algo en Face, pero no sabía a partir de cuándo ni nada. ¿0066? No, van a cambiar. ¿911? Ah, ¿no sabía eso? Ah, ¿no sabía? Sí. ¿911? Gracias. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Andrés Pérez.